Estamos Kike, estamos ahora, estamos ahora, vale, vamos Ahora si, estamos listos, listos, cuatro pelos Nos vamos Eso, arriba mi gente Esa mujer, la quiero tanto Esa mujer, la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorao, enamorao Enamorao, enamorao de ti Ataca a las 쓸gas caen Morena, ven, ven donde mi Morena, ven, ven donde mi Morena, ven, ven donde mi Morena ven, ven donde mil Eso Quiero ver a todo el mundo ahora conmigo, dice Pa' bajo, dale pa' bajo Que rico Pa' bajo, dale pa' bajo Pa' bajo, dale pa' bajo Aprieta Pa' bajo, dale pa' bajo Gózatelo Es swing Tú sabes Yo no sabía que tú bailabas Yo no sabía que tú bailabas Por eso yo no te invitaba Por eso yo no te invitaba Francis no dijo que tú bailabas Rafa no dijo que tú bailabas Tú mandé Por eso yo no te invitaba Tú mandé Por eso yo no te invitaba Tú mandé Dale al man Oh, que swing Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Y esta mujer es buena, todos se están bailando Con esa gozadera se amanece bailando Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Y esta fiesta está encendida Yo me beberé una fría Y esta fiesta está que quema Hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde Un palito pa'l compadre Esta rumba no se acaba Esto sigue hasta mañana Y esta fiesta sigue y sigue Seguimos de fiesta en fiesta Y esta fiesta sigue y sigue Seguimos de fiesta en fiesta El dueño de swing ¡Quiet! ¡Uh! ¡Todo el mundo! ¡Todo el cintura! ¡Jah! ¡Todo el cintura! ¡Todo el cintura! ¡Síguenos de cintura! ¡Todo el cintura! ¡Todo el cintura! Ahora todo el mundo con la mano arriba Dice Anoche salí con mis amigos, tuve un descontrol Le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado Llegué tipo 7 a la casa y ya me pegaba el sol Hay mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale, cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja dale, cérrame la ventana y préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja dale, cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja dale, cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre A mí me gusta ver con la sabrosura porque esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila, y goza, con mucho, pero que tiene Y baila, y goza, con mucho, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Y tienes, y bailas, y gozas, con mucho, swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Agárrate mambo Que swing Dos a te dos Y ahora, y otra vez, lo que continues A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Tiquitaca, culiquitaca, 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 culiquitaca Tiquitaca, tiqui, sabraca, tiquitaca, tiqui, sabraca, tiquitaca, tiqui, sabraca, tiquitaca ¡Eso! ¡Para arriba a todo el mundo! ¡Muchísimas gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Bulla, bulla, bulla! ¡Eso! ¡Bulla, bulla, bulla, bulla! ¡Eso! ¡Ja! ¡Tú sabes! ¡Qué! ¡Eh! ¡Uh! Yo no sabía que tú bailabas Yo no sabía que tú bailabas Por eso yo no te invitaba Por eso yo no te invitaba Por eso yo no te invitaba ¡Dale al banco! ¡Qué swing! ¡Oh, oh, oh!